¿Qué es un sistema meritocrático en el que prime la igualdad de oportunidades? Es importante un sistema meritocrático en el que prime la igualdad de oportunidades porque combinan dos cosas que siempre en educación son fundamentales. La una es, es una educación para la democracia, pero por otro lado, también sabemos que este ingreso abierto, gratuito, que ha logrado la Universidad Ecuatoriana en los últimos años debe estar articulado con lógicas de una meritocracia entendida como esfuerzo, como tener las condiciones necesarias que garanticen que los estudiantes a lo largo de una carrera de licenciatura o de maestría o doctorado puedan llegar a su término. Tenemos ya universidades con la infraestructura necesaria para hacer universidades precisamente porque la LOE ya tiene sistemas de evaluación regulares. Las nuevas perspectivas que se crearon con la LOE son impresionantes. El tener una universidad también, por ejemplo, en relación o en vinculación con la colectividad también es una perspectiva que me parece a mí que ha significado para cualquiera de nuestras universidades el poder indagar en una universidad con pertinencia en relación con el medio social, no inventar carreras que no tengan nada que ver con nuestros contextos. La ley es un hito, es un hito en el Ecuador, es un hito en América Latina y es parte fundamental de toda la transformación que ha vivido la educación superior en el Ecuador.